La seguridad pública ha sido una preocupación y un reclamo constante de la sociedad mexicana en las últimas décadas. Por ello, se iniciaron medidas para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, mediante una estrategia que comprende labores de inteligencia, pero sobre todo, armonizar las leyes para que se pueda trabajar en coordinación las policías municipales, estatales y federales. Es necesario subrayar, y en negritas, que la delincuencia organizada no habría crecido tanto sin el involucramiento de funcionarios públicos del PRIAN, se ha tenido que atacar desde el interior de las esferas de gobierno, en los tres niveles, federal, estatal y municipal. Y por ello, es vital fortalecer la estrategia contra la corrupción, y particularmente contra la delincuencia uniformada y de cuello blanco. Y al que le queda el saco, pues que se lo ponga. Desde su creación en 2019, la Guardia Nacional se ha consolidado como una institución de seguridad de carácter civil y disciplinada, un cuerpo de proximidad que desarrolla acciones de preservación y recuperación de la seguridad pública con estricto apego a los derechos humanos, la integridad y el patrimonio de las personas, y que combate con profesionalismo a la delincuencia organizada. Pueblo de México, es momento de conocer realmente si estamos del lado correcto de la historia. Por eso votaremos a favor del presente dictamen. Nadie nos está obligando. Los argumentos que ha utilizado la oposición, esa misma oposición que tuvo a García Luna al frente de la estrategia de seguridad y a Murillo Karam, ¿creen que tienen la moral para venir a darnos la ruta a seguir? Es decir, aquellos que están contra el dictamen que hoy votamos se refieren básicamente al artículo 21 constitucional que establece que la Guardia Nacional será de carácter civil y que lo que se hace con esta propuesta es el pasar el mando operativo y administrativo a la Sedena dejando a un lado lo que mandata la Constitución. Esto no es así. La propuesta de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende fortalecer la administración y la operación de la Guardia Nacional a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo más importante es que esto se llevará de acuerdo con lo que establezca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual seguirá siendo definida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos objetivos, estrategias y acciones deberán priorizar la protección de los derechos humanos, así como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. En ningún momento se señala que la Sedena actuará de forma independiente o con facultades discrecionales, pues dicho control operativo y administrativo solamente se efectuará en el marco de dicha Estrategia Nacional. Se llevarán a cabo cuando el Presidente de la República disponga de su intervención para el auxilio de las Fuerzas Armadas. Vienen a decir aquí que queremos militarizar el país por medio de la Guardia Nacional. Están preocupados por las miles de personas que sufren los daños colaterales por la inseguridad que ustedes mismos ocasionaron. ¿Qué nos juzgará la historia? Se olvidan de los acontecimientos históricos que han marcado la vida de las mexicanas y los mexicanos. La matanza de Guerrero en el 60, de México en el 68, el Alconazo en el 71, Actial en el 97, Ayotzinapa en Tlatalaya en el 2014, donde sin tener la autorización los presidentes del PAN y el PRI violaron la Constitución. No necesitaron una legislación para sacar a las calles al Ejército a masacrar al pueblo mexicano. Y ustedes, la oposición que hoy son, aplaudían esa estrategia que ha sido calificada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como guerra contra el narcotráfico o militarización de la seguridad pública. No debemos olvidar que quienes están matando a los mexicanos son las armas que dejaron entrar al país Felipe Calderón y Peña Nieto con las que el narco se empoderó. Esos son los verdaderos traidores. Termino. Se debe aprovechar la experiencia y el buen desempeño de la Sedena, que es el pueblo uniformado. Y aquí aprovecho para mandarle un saludo a las Fuerzas Armadas. Mi reconocimiento y confianza para acompañar en la formación de una institución de seguridad pública que responda a las necesidades de nuestro país. Solo estamos haciendo una redistribución de funciones. La Guardia Nacional es y seguirá siendo una institución civil solo coordinada y administrada por la Sedena. Pero lo que busca, en pocas palabras, es la construcción de la paz. Gracias. Gracias, señor senador. Con la intervención anterior... Gracias.